Bueno, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por venir. Bueno, acá estamos desde la Oficina de Políticas de Género y desde el Centro... ...de el CACS, del SIC, invitándolos, invitándolas a un taller de teatro que estuvimos planificando un poco previo a la pandemia, pero bueno, con todas las cuestiones de imposibilidad para juntarnos presencialmente, lo fuimos postergando y creemos que es un momento necesario, así que el taller de teatro a los cuales estamos convocando está destinado a aquellas mujeres y disidencias sexuales que tengan ganas de acercarse acá al SIC y de pensar también el teatro un poco como una herramienta para poder encontrarnos, acompañarnos, contenernos y en función de eso trabajar, digamos. Creemos también que un poco que son necesarios los dispositivos grupales, un poco es lo que venimos pensando en que a partir de necesidades propias de nuestros espacios de trabajo, entendemos que las intervenciones singulares o individuales tienen sus propios límites y que, bueno, que son súper importantes y necesarios dispositivos o espacios grupales, así que bueno, esa es un poco la invitación. Bueno, Nora nos va a contar entonces cuándo o dónde. Sí, bueno, el taller será los días viernes a la mañana a partir de las 9 y media, tendrá una duración aproximada de hora, hora y media, ¿sí? Y será justamente en este espacio del SIC, en el Zoom. Con respecto a las inscripciones, ¿ya cerraron los cupos? No, 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 las inscripciones pueden acercarse a la oficina, al mail, después si querés lo das, el mail de la oficina. Y bueno, igual estamos todas las mañanas acá, así que en cualquier momento se pueden acercar e inscribirse. ¿Ni algún costo? No, no, no tiene ningún costo, en absoluto. Es un taller gratuito, digamos, se pueden acercar acá al SIC, el correo de la oficina, ahora igual se los vamos a dejar por escrito por si lo quieren mencionar, digamos, abajo. Pueden enviarnos un correo o pueden directamente acercarse. Nosotros estamos lunes, martes y jueves desde las 7 hasta las 5 de la tarde y miércoles y viernes de las 7 a las 13 horas pueden acercarse y contarnos que simplemente se quieren inscribir y con eso ya alcanza. También tenemos que decir que, bueno, sabemos que el espacio, digamos, es reducido y que los cupos son limitados, así que, bueno, quien se encuentre interesada, interesada en participar, puede acercarse. ¿A cargo de quién va a estar este taller? Bueno, lo voy a estar coordinando yo, porque, bueno, si bien mi actividad en el SIC es como psicóloga en esta oportunidad, en realidad queremos aclarar que tampoco es un espacio de formación actoral, es un espacio lúdico que nos permite trabajar la grupalidad y, bueno, y diversas temáticas que surgirán del mismo grupo, ¿no?, y que es como una idea, digamos, un inicio de esta actividad que se puede programar más adelante con otro tipo de actividades, ¿sí?